El Patrón, el Patrón de Remés Que no me falte tus besos, que no me falte tu cuerpo Que no me falte tu amor, que no me falte tu vida Que no me falte tu amor, que no me falte tu vida No verás allí, allí Jamás he dejado de ser puro, jamás te lo digo con orgullo Jamás he dejado de ser puro, jamás te lo digo con orgullo Soy el amor de tu vida, el que siempre te espera Soy el amor de tu vida, el que nunca te olvidaba Soy el amor de tu vida, el que siempre te espera Soy el amor de tu vida, el que nunca te olvidaba ¡Dile, dile! Ay, amor, y tú eres, y siempre serás, el amor de mi vida ¡Hállalo, bolsalo! ¡Eso, mi compañero Brian! ¡La comida de Sandy! ¡Fuera mi amigo Brian! ¡Fuera mi niño! Que no me falte tus besos, que no me falte tu cuerpo Que no me falte tu amor, que no me falte tu vida Que no me falte tu amor, que no me falte tu vida ¡Eso! ¿Dónde está la gente enamorada? ¡Le ponen la mano! ¡Epa! Amar se ha dejado de ser tuyo Amar se lo tengo con orgullo Amar se ha dejado de ser tuyo Amar se lo tengo con orgullo Soy el amor de tu vida, el que siempre te espera Soy el amor de tu vida, el que nunca te olvidaba Soy el amor de tu vida, el que siempre te espera Soy el amor de tu vida, el que nunca te olvidaba Y las manos arriba, la palma que suene, ¡za! ¡za! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y ahora! ¿Cómo lo gozas Piura? ¿Cómo lo goza Castilla? ¡Eso sí! Un abrazo grande, es el origen de la inspiración de Salbert Núñez ¡Es amor muy sano! ¡Sabanía, Saibar! ¡Astri imposible! ¡Rico! Mi amigo, no me da en San Luis Lo que te gusta y está de moda Amor, 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 por donde andarás Que te fijaste en mi corazón Amor, 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 por donde andarás Que te fijaste en mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Para la sensual Mermi Saquete de Guacabamba Música Dime, ¿dónde andarás? Por tu amor Por un caminito yo andaré Por un caminito yo andaré Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor ¿Dónde están los solteros? ¡Levanten la mano y arriba! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡Venga Cruz! ¡Báilalo, Gonzalo! ¡Va a cantar! ¡Feliz aniversario, Luis Antonio Musicales! ¡Giradita de amor! ¡Mi amigo Bernabé! ¡Mi amigo Yoda, Román! ¡Con cariño! Yo no quiero vivir en esa cajuela Porque lo que tenía se llevó el río Yo no quiero vivir en esa cajuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya me voy, ya no voy Ya me voy, ya no voy Ya me voy, ya no voy A mi no voy, ya no voy Mi corazón morena limpia Te juro que olvidarte nunca podría Cuando te llevo clavado en mi pensamiento Y olvidarme de ti nunca podré Ya me voy, ya no voy Ya me voy, ya no voy Ya me voy, ya no voy A mi no voy a trabajar Ya me voy, ya no voy Ya me voy, ya no voy Ya me voy, ya no voy A mi no voy a trabajar Ya me voy, ya no voy Ya me voy, ya no voy a trabajar Ya me voy, ya no voy A mi no voy a trabajar Ya me voy, ya no voy A mi no voy a trabajar Ya me voy, ya no voy A mi no voy a trabajar ¡Gracias!